¡Aquí, a nuestro equipo! ¡Como solo nosotros sabemos hacerlo! ¡Aquí están nuestros caballos! ¡Aquí están nuestros caballos! ¡Y de esa forma de poner este gol gol dominated... ¡Aquí están nuestros caballeros! ¡Joderhi, a los gr杯es de PSG! ¡Aquí están nuestros caballos! ¡Aquí están nuestros caballeros! ¡Aquí están nuestros caballeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!